Pica Pollo Versos y canciones de Panamá En noches de luna llena Bajo su apas ilegal Hasta parece que el alma se olvidará De mis penas Lejos la guitarra suena Se escucha una dulce voz Un remordimiento atroz Ruele mi espíritu y fiel Solo soy un excelente Yo jugo en Ruta de Dios Mi vida, me fue con ella Hubertu, tu representas Lo mejor de nuestra vida La yo, la chispa encendida Que con tu grandeza aumenta La humanidad se le cuenta Y pasa con la inquietud Yo con toda esta actitud A ti dirijo mis viejas Porque te vas y nos dejas Providiosa juventud Arriba Arriba Cordial bienvenida A mi hermanazo Camilo Batista El hombre que va a llevar Al frente la hierra Del viernes roja Viernes roja de mayo Estaremos aquí también Versos y canciones de Panamá Y me ha servido Y me ha servido de consuelo Las dulces noches ayer Que alumbran miles de estrellas Desde mi azulado cielo La edad va pendiendo un velo Sobre mis púpilas tristes Se fue disipando el quince Asechó mi vida truca Y me ha servido palabras nunca Juventud De un grata fuiste Guajaja Ahí está la joven como no Un saludo a Abreu y a Cerello El padre Camilo Batista Quien se encuentra Estándole guarda la feria Y nada menos Un saludo muy especial Para mi hija Grati Batista Quien ajusta un año más de vida hoy Que siga cumpliendo mucho más Así se canta el Panamá Y no lo quita más ¡Ahora Gonzalito! ¡Ahora Gonzalo! 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 en los tallejas de ilusión, aunque es falto de experiencia. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud, se siente la multitud, arrollada toda hora, con su fuerza, la robora, religiosa juventud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. Ni la remota esperanza, que ni las letras alcanzan a exclicar mi soledad. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. Versos y canciones de Panamá. En la creencia, se lo adorna la virtud. La persona, se concreta, vivir de la exactitud, se ignora la juventud. A medida de este año, como han pasado los años, prodigiosa juventud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El ser vive en la creencia, se lo adorna la virtud. El piano que no se mudo, la guitarra sin sonar, deja el bim-bim de cantar, ya no hay perfume en la brisa, tras de mi falsa sonrisa hay mil ganas de rellonar. El piano que no se mudo, la guitarra sin el bim-bim de cantar, ya no hay perfume en la brisa, tras de mi falsa sonrisa hay mil ganas de rellonar. Se fue con ella, comienza una fuerte brisa, del methods madura las hojas, al suelo se las arroja, hasta dejanlo encenida. Él sigue siendo deprisa, pisando la primavera, más luego la muerte fiera Le trae un sueño profundo, que acaba sobre este mundo, sin detenerse siquiera